Aquí estaban expuestos los trabadoras y trabadoras. Las 5.500 muertes alante de trabadoras están inmersos en la diferencia. Porque el benzopireno, que es una sustancia que tiene el carbono sólido o ínfalo, que conocemos nosotros, ocasionaba un cáncer testicular que lo decía del Estado, de los empleadores y también por supuesto. Pero esto se consolida. Aliculante va más específicamente activo de El Salvador. El Salvador son hombres y el 47 millones. Aquí en El Salvador la población económicamente activa a partir de los 16 años de edad. Entonces tenemos, si nosotros estamos reportando ese año, nosotros tenemos aquí que la población es un hombre. O sea, es cierto. No lo creen ni la mamá de uno. Entonces, estamos ante una realidad. Años después comenzaron a ver que estas personas morían en las diferentes horas del trabajo. Sí, a veces darse cuenta de las materias primas y la gravedad de las materias primas con las cuales están inaugurando y a las cuales están impuestas. Para que los alemanes ya no se vuelvan a meter a la guerra. Entonces, en eso se deben cargar.